Hola mis chenitos, bienvenido a mi canal, me muñeco, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Snow The Product, Santa Fe Clan, Bájala. Estoy emocionado para este, son unas de mis favoritas artistas de rap y de música latino, obvio Snow The Product también canta raps en inglés. Y si, acabo de hacer una reacción a la canción con Snow The Product, Santa Fe Clan y Steve Yelke y esa suena bien, fue una buena canción de fiesta, así que vamos a ver esta canción. Fly, 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 tú bájala, tú bájala, que retumbe el bajo, quémala, préndela. Uff, dije la producción de Steve Yelke en esa otra canción, me gusta suena bien, pero no fue muy único. Esto hasta ahora solo escuché cinco segundos, tampoco es muy único, pero ya me prefiero. El bajo suena más lleno y, no sé, la vibra es más pesa, no sé, suena más duro. Vamos. Fly, fly, bájala, tú bájala, que retumbe el bajo, quémala, préndela, me gusta el relajo, ella es una vaga y yo soy un vago, ella es una diabla y yo soy un diablo. Bájala, 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 b la transición fue una sorpresa así que ya es más único que la producción de Steve Aoki otra vez me gusta especialmente la guitarra en esta canción pero esta tiene más punch bájala, bájala, bájala te retombe el bajo bájala, 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 bájala te retombe el bajo que pa' la subida traigo el bajo ya llegó el desmadre y va pa' rato no es difícil y si ni siquiera saben si viene no llega dale dime si tú quieres te lo traigo mientras una güera de argentina que se quema en la oficina porque nunca sale solita soleado quiero una morena que me diga que ella llega y me cocina que me llene la boca y no ocupo plato súbamele al bajo que llegué para Querétaro I just came from Cali and I made it unforgettable llego de de alajara con jera tomé tequila y si fuera por mí me quedo pero voy pa' Guanajuato me dieron un beso y de mi soy pa' Monterrey me dijo que bella pero lastima lo gay espérame que me acaba de decir pero es t... Que dijo? llego de 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 alajara con jera tomé tequila y si fuera por mi me quedo pero voy pa' Guanajuato me dieron un beso y de mi soy pa' Monterrey me dijo que bella pero lástima lo gay Eres bella pero lastima o que soy gay, algo así, chistoso, me gusta ¿Qué me acabo de decir? Pero es que a mí me dijo tu novia que es bella y si fuera por ver me quedo pero voy pa Guanajuato Me dieron un beso y ya me fui pa Monterrey, me dijo que bella pero lastima lo gay ¿Qué me acabo de decir? Pero es que a mí me dijo tu novia que es ok Bájala, 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 de retombe el bajo Báilame toda la music, tal hor en la pista con la susi, vamonos cenquito a mi jacuzzi, pero quiero una champaña con un tosis Me pillas una para locarme Sale la luna Yo quiero robarte Conmigo fuma Blón de chocolate Ella lo me ve y me lo bate Bájala 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 Te retumbé el bajo Bájala bájala bajala bájala barjala Bájala 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 Definitivamente una cancion para los clubs. Pero sí, me gusta. Y me gusta no fue lo mismo de la otra canción acabo de escuchar con Steve Yeoqui. Fue algo diferente, así que muy bien. En esa reacción dije que quiero escuchar una canción con estas artistas de cumbia porque todavía mi favorito estilo de Santa Fe Clans es cuando sus canciones tienen ese estilo de cumbia. Dime si hay nuevos de Santa Fe Clans de ese estilo que necesito escuchar. Porque recientemente no escucho mucha música, así que no conozco las nuevas canciones de Santa Fe Clans. Así que dime por favor y sí, ojalá ustedes tienen un buen día. Peace.